Hola, mi nombre es Aldo Esaú Fletes Estrada y soy un estudiante del Colegio Gastronómico Internacional. Mi nombre es Iván Martínez, soy estudiante del CGI. Mi nombre es Arturo Flores Salinas, también estudiante del Colegio Gastronómico Internacional. Yo soy María Jiménez, vengo de Los Cabos y vengo del CGI. Mi nombre es Ángel Ricardo y soy actualmente realizado del Colegio Gastronómico Internacional. Mi nombre es Diego Valentí, soy un estudiante del Colegio Gastronómico Internacional. Hola, soy Stacy, soy originalmente de California. Y también estoy de intercambio aquí en París. Y el CGI salió con esta gran oportunidad. Llevo aquí seis meses en Cersei Pontual. Es una experiencia diferente. Realmente uno aprende muchísimas cosas. Que vengan a vivir esta experiencia que ha sido edificante en lo personal y en lo profesional. Ha sido la mejor de mi vida. Hay gente diferente, culturas diferentes. A su vez en esta oportunidad, se lo recomiendo. Vamos a que sientan esta experiencia única e inigualable. Y les va a ampliar la vida de aquí en su pueblo, a si se prefieren venir por acá. Un vida diferente. Todo diferente. Hola, soy Sebastián Lletagnon de la Université de Cersei Pontual. Estamos muy contentos si tus niños y futuros estudiantes desean venir a París. En tout caso, el partenario es muy fuerte con Ecolario Gastronómico Internacional. Bienvenidos a Francia